Hola, soy Gabriela Carmona Charafia, arqueóloga del Museo de Historia Natural de Valparaíso. Invitamos a todos y todas a participar de nuestro chat sobre la cultura chinchorro. Envía tus preguntas y éstas serán respondidas mañana martes de 4 a 5 de la tarde. Estaremos conversando sobre el tema, los modos de subsistencia de la cultura chinchorro. Algunos datos importantes de señalar es que la cultura chinchorro abarcó unos 600 kilómetros de costa desde el sur de Perú hasta la región de Antofagasta en Chile. A través de los artefactos dejados junto a sus tumbas, los arqueólogos hemos podido comprender cómo explotaban el mar, de donde extraían sus productos y los aprovechaban para crear herramientas, tales como anzuelos de concha, mariscadores o chopes de huesos y piedras y también adornos como aros de concha y cuentas de collar de hueso de aves y conchas. Te invitamos mañana a participar en nuestro chat, así que envía tus preguntas. Desde el Museo de Historia Natural de Valparaíso estamos trabajando para un museo sostenible. Gracias. Gracias.